El Distrito de Barranca Bermeja, gracias a la información oportuna de la comunidad, la Policía Nacional logra la captura de un sujeto de 20 años de nacionalidad extranjera, quien al parecer se encontraba comercializando estupefacientes tipo marihuana. Con apoyo de nuestro canino Polo y las unidades de los cuadrantes, se logra interceptar a este sujeto de manera inmediata y al practicarle el registro a persona, se le hallan en su poder 29 cigarrillos de marihuana y dinero de lo que pudo haber sido producto de la venta de los mismos. Con estas acciones, la Policía Nacional ratifica su compromiso de contrarrestar y combatir el flagelo de microtráfico que ocurre al interior de las comunas en este distrito.